No funcionó. Pero, ¿qué fue lo que te dijo? Que me estaba burlando de Gladys y que no parezco de la selva. A decir verdad, no hablas como selvático. No tienes el sabor de charapa. Ahora todo está perdido. No, no todo está perdido. Aún tienes algo por hacer. ¿Qué? Conseguirte un profesor para salvarte. Sí, te parte. Ah, señora Isabela. Pochimán, necesito que me ayudes. Dígame usted, ¿para qué soy bueno? Necesito que me ayudes a hablar, a pensar y a sentir como una salvaje. ¿Usted me está diciendo que quiere que le enseñe a ser una salvaje? ¡Ay, sí, sí! Ah, no, no la entiendo de Isabela, la verdad. A ver, a ver, te explico. La gente civilizada como yo viajamos un montón, nos decimos a la moda, hablamos un montón de idiomas y, bueno, nos comportamos como gente normal. En cambio, la gente como tú come cosas raritas y, bueno, se comportan así, ¿no?, de manera salvaje. Y yo que pensé que usted quería probar los ricos potajes de mi tierra. Doña Isabela, permítame decirle con el debido respeto que usted se merece, que me está insultando y me ha ofendido profundamente en lo más profundo de mi ser. Yo soy del monte y no me considero ningún salvaje y a vuelta. Ah, no, 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 Félix, creo que no me he dejado entender muy bien. Tú has escuchado hablar de la moda vintage, de lo trendy, de lo prippy. Savage en inglés significa salvaje. Y esa es la moda. El último grito de la moda y la gente in de Lima. Estamos ansiosos por conocerla. Ahora, quiero que me enseñes todo lo que tiene que ver con la selva. ¿Estás segura de lo que usted está diciendo? Segurísima. Por eso, quiero que me enseñes todo lo necesario para ser una mujer savage. Si lo haces bien, todas mis amigas te van a llamar para que también les enseñes. Hasta podrías abrir una academia de asalbajamiento. ¿Qué te parece mi idea? Pues, juíguese las cosas si uno se viene a enterar. Está bien, voy a ser su profesor de savage. Pero todo tiene un precio, doña Isabela, y yo cobro por horas. A ver. Te sabe, ¿no? Claro, claro. ¿Con esto será suficiente? Muy bien, doña alumna Isabela. Para que estos ricos potajes no se enfríen, vamos a empezar por la comida. A la gente del monte le gusta mucho su buena comida, tiene buen diente. Savage food. ¿Cuál? Savage food. ¿Sab-a-s-h-u-t? Sa-... Bueno, yo no sé muy bien qué se indijoica eso, pero suena bonito, vuelta. Suena bonito, vuelta. ¡Ah! Hablé igualito que tú, Félix. Se parezca una mujer de la selva. ¡Ah! Sí, sí, sí. Bueno, vamos con el primer plato. Aquí está. Esta es una sopa llamada el inchi capi. In-chi. Sí, apuntando, apuntando, ya se apelar. Tiene que ser una alumna aplicada. Apunte, por favor. Capi. Sí, es una sopa hecha a base de maní, sachaculantro y gallina, pero la gallina tiene que ser de chacra. Pruébela. Pruébela para que vea lo rica que es. Pruébela. Por favor, ándela. ¿Ah? 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 ¿Qué tal? ¿Ah? Riquísimo, Félix. ¿Y tú crees que este inchi capi le guste a Miguel y a la gente nice de Lima así como yo? Por supuestísimo, doña. Sí, este es el plato huerte de mi tierra. Plato huerte de mi tierra. Ah, no, un momento, un momento. Vas por partes. Es plato huerte. Plato huerte. Plato huerte, no huerte, huerte. Herte. Sí. No, conejue, no, conejue. Eje. Muy bien, estamos avanzando, estamos avanzando. Ahora vamos a ver el siguiente plato. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver. Y aquí viene. ¿Lista? ¡Tarán! Ahí está. ¡Ah! ¡Ay, un gusano! No, doña Isabela, no es gusano, no. Tranquila, es suri. ¡Ay! ¡Y eso se tome! Isabela, le va a gustar, preve. Vamos. No puedo. ¿No puede? ¿Cómo? ¿Me presta su libretita, por favor? Un momentito nada más. Por no comer suri, cero. ¡Ay! Miguel Ignacio valió un suri. Está bien. Me voy a comer un suri para que no me ponga cero y para que vea que soy una alumna muy aplicada. Muy bien. Ahí está. Con confianza, le va a gustar. ¡Eso! Es la mejor alumna que he tenido. ¡Ay, jajaja! Muy bien. ¡Eso! La mujer de mi tierra tiene el ritmo en las venas. Y los hombres también, por supuesto. Por eso es que bailamos tan bonito. ¡Vamos a poner la música! ¡Sí! ¡Másica! ¿Está enchufado? Así, está bien. Ese. Vamos con la música. Bruno, ¿tú sabes cómo me mata subir tu silla? Tenemos que procurar que Isabela hable con su madre. No. My Pinky Friend está ocupada. No hay que molestarla. ¿Qué? ¿Más importante que salvaguardar la fortuna familiar de las garras de ese gigoló? ¿Quién ha puesto esa música tan horrorosa, Dios mío? ¿Qué? Más grande, más fuerte. ¿Esto? Ligeramente, como si estuviera... ¡Flota! 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 ¿Cuenta? Seguro que ha sido la Montserrat. Oye, pero vive del cuarto de Isabela. Y está con... ¡Ay, Dios mío! Yo creo que mejor hay que insistir con nuestros lintecitos. ¡Ay, Bruno! ¡No! ¡No! ¿Me puedes explicar qué haces tú con este huachimán? ¡Daddy! Don Bruno, no vaya a pensar lo que no es. Solamente le estaba enseñando unos pasitos de baile a la doña, nada más. Tu madre en peligro de muerte. La fortuna de los Maldini a punto de caer en manos de un sinvergüenza y tú bailando con el huachimán. ¡Ay! Isabela solo quiere reconquistar. Yo solo estoy buscando mi felicidad a través de una nueva tendencia que yo misma he denominado The Savage Way of Life o Sácala Salvaje que hay en ti. ¡Ay! Ya escuchaste a mi pinky friend. Ella tiene cosas más importantes que hacer. ¿Más importante que salvar a su madre? ¡Ay, ya! Mi madre está esquiando en Mariloche con su esposo y yo también tengo derecho a luchar por mi felicidad. ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡No, no, no! ¡Mitito, pero escúchame! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no, nada! ¡Ups, adiós! Ya, profe. Ya aprendí a comer como una salvaje y también hablar como una salvaje y expresarme como una salvaje. Ahora, ¿qué más falta? Aprenderse de memoria el diccionario de la Real Academia Charapa. ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡AH! ¡Oh, my! CC por Antarctica Films Argentina